y cómo están mis queridos gamers estamos aquí chicos con un nuevo vídeo para el canal y esta vez chicos estamos aquí con pokemon rf random lock chicos y nada estamos aquí con el capítulo número 10 chicos esto me deja muy emocionado y ustedes me dirán pero no es para tanto si es el capítulo 10 solamente es que hay un pequeño detalle y es que para los para los que no lo sepan no es solamente un random lo que lo que estoy haciendo también se puede decir que es un dual lock porque está mi compañero dark gamer que dejaré su canal en la descripción para que le interese que está también haciendo esta misma serie está por donde mismo yo estoy y si y dijimos que cada cinco capítulos y vamos a hacer una batalla en el show don la primera la gane yo porque o sea yo soy uno si el mejor y nada pues ahora está va a estar muy decisivo porque quiero que a mi nuevo equipo pokemon con el que voy a enfrentar a dark y con el que voy a enfrentar hoy al tercer líder de gimnasio que es nada más ni nada menos que este nuevo equipo chicos tenemos hasta bien nivel 20 hay que decir que el líder está nivel 24 el máximo está con imán que atrapa pokemon de tipo acero tiene bomba sonica electrocañón poder oculto y triturar lo cual es muy bueno ya que tiene el ataque especial balanceado luego está nuestro querido jarados que vamos es el dios de la serie se puede decir porque tiene inmunidad y tiene magnitud y pico taladro luego está rosame el ano porque madre mía si literal se llama rosame el ano con punto tóxico y con estos atacazos y con ese ataque físico que dios 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 luego está saita que tiene furia dragón y poquito más luego está el lapras que tiene estos ataques y luego están nuestros queridos phil que madre mía no seas phil fue se dice como que fue el starter aunque el starter era charmander y se murió pero el caso es chicos que nada justamente después de este capítulo voy a hablar con dar para ver si a la madre así que tengo corte verdad a verdad que el corte lo tiene el que es la corte lo tiene que flas y tiempo de aprender corte es que no quiero enseñárselo a nadie del equipo eh la verdad aunque podría enseñar no 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 voy a tener que jugar con uno menos en el equipo y creo que sé con quién va a ser vamos a hacer esto rápido porque quiero que el episodio sea medio productivito aunque tampoco hay que ser tan rápido venga vamos a poner a kefla que es el que tiene corte por es phil size si vamos a cambiarlo por es phil no te así que nada vamos a cambiarlo vamos vamos no pues nada chicos yo creo que para el tercer líder voy a tener que voy a tener que hacer lo siguiente y lo siguiente pues sería por dar pausa a los vídeos por el simple hecho de que este puzzle es increíble nada vamos a pilar con todos los entrenadores lo que pausar el vídeo hasta que haga resuelto el puzzle porque de verdad este puzzle es increíble la verdad vamos con odysh sacamos a nuestro querido sabier que vamos a ver sabier 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 que tiene titular y bomba sonica vamos con triturar a ver cuánto le quito más o menos un odysh triturar a quito muy poco placaje venga va a quitar me quito más de lo que esperaba la verdad bomba sonica tal vez le quita algo más si quito algo más bomba sonica fuego a ver a ver a ver a ver a ver a ver what the fuck no no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer No, 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 no No, tío, no Venga, el único po... No, Sabiel Tanto que duré peleándolo, tanto Para que venga y en el minuto fucking 5 del video Muera por un puto Me parece increíble Me parece absolutamente increíble Venga, me estoy contenta con él Justamente necesito el otro cañón Me cago en todo ¡Guau! ¡Qué rabia, qué rabia! Es como el Fureo de Dragón Me cago en todo, eh Es increíble Alucino Alucino, que ya... No, 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 que ya está Alucino, alucino Alucino Cuatro vidas ya, eh Cuatro fucking vidas Al menos estoy mejor que... Que Junior Bueno, que dark Todo por sacar al Spill, tío Todo... ¡Ajá! De verdad, eh No me lo puedo creer Eh... No me lo creo, eh No me lo fucking creo Venga, golpe de karate Restricción Vamos con... Venga, Junior Aunque no debería usar a Junior Porque ya está a nivel 24 Y como subo un nivel más GG, eh Vamos con otro golpe de aire Y le mato Restricción Venga, Ludicolo Ah, chicos Otra cosa que se me olvidó comentarles Es que... Mil hombre Evoluciona a Ludicolo Por piedra-agua Entonces No voy a poner al hombre Hasta que consiga lo que es Eh... Bueno, tal vez lo ponga Para el combate del Shodon Porque ya se me murió El Xavier Y necesito un poco más de tipo planta Y... Tal vez lo ponga Pero después de que acabe El combate del Shodon Ah, se me olvidó El que me sacó Vamos con Rosa Melano Se me olvidó que me iba a sacar Pero el caso es que Inmediatamente Se va a ir, pero Ah, se va a ir Inmediatamente Es con... Esquite Es primero Danza Chaos Eso me confunde, creo Me confunde No te hieras, venga No te hieras, no te hieras No te hieras, no te hieras No te hieras Vale, no se hiera Esquite Vamos a ver cuánto le quita Le quita mierda A ver, vamos Vamos ya O sea Vamos con Bernie Vamos con Bernie Buah, nunca pensé Que esto me iba a dar Tantos problemas, eh Ya le pago Vamos con Magnitud Cuatro Cuatro Venga, tío Buah, tío Este es... Buah, qué mala suerte Estoy teniendo hoy, eh Qué mala suerte Es que tiene cojones Que me haga un fuego sagrado Que lo quede a un PS Y me quema Tiene cojones Tiene fucking cojones De verdad, o sea Me parece increíble, la verdad O sea No tengo palabras para describir No, no Es que no No tengo palabras para describir Esta mala suerte ¡Ah! ¡Dios! Sabier, tío Sabier Me saca Raichu Nivel 23 Vamos con Anillo Igneo Aunque tampoco es que tenga Un buen ataque especial Nuestro querido golem Desquite Me cago en todo Dime que no hay que... Uh, Raichu está holgazaneando Menos mal que tiene Holgazanear Eh ¿A quién saco aquí? Vamos a sacar a Miguel Vamos a sacar a Miguel Vamos a sacar a Miguel Disparo de Mora Eh WTF Estoy teniendo muchos problemas hoy Vamos con... ¿Qué sé yo? Aguda Raichu está holgazaneando Excelente Menos mal que tiene holgazanear Como me hubiera hecho otra vez Desquite No sé qué hubiera pasado La verdad Bola de hielo Eh Ese ataque no te beneficia mucho Querido Raichu Ya que tienes holgazaneando Tienes la habilidad del slacking Así que no te beneficia Raichu debilitado Me parece increíble todo esto, eh Alucino Pero venga Que alucino Bestial, bestial Estoy alucinando Pero Venga Bestial O sea Me cago en todo Me cago en todo Vale chicos Pues nada Vamos a combatir contra el LLT Surge Ahora mismo Pero para eso Voy a pausar el video Para hacer el puzzle Vale chicos Ya después de... No duré mucho la verdad O sea Solamente duré alrededor de 10 minutos Haciendo esto Así que... Nada Eh... Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar El LLT Surge Vamos A Empezar Con Max Que tiene Furia Dragón Vamos a empezar con Max Vamos a sacar Todas las armas posibles Hoy se ve que es un episodio Que Tengo mas mala suerte Que de lo normal Así que en vez de una vida Puedo perder dos Y no quiero eso Vamos de directo con todo lo que tengo Vamos allá ¿Qué? Perdón Oye Pero que haces No resistirás mucho luchando Seguro Los Pokémon eléctricos me salvaron el combate Paralizaron a mis enemigos Y eso Voy a hacer yo contigo Haz lo que se te pegue en gana Lo que se te pegue en gana Pero yo Pienso ganar Tres Pokémon Me saca Sangus Me saca Sangus Max Que tengo Patada de giro Vamos a hacer patada de giro Patada de giro Y Uh Uh Excelente 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 Oh Retrocedió Madre mía Madre mía Super poción Guarro Aunque creo que Si le cura Le cura Le cura Patada de giro Es un crítico No tienes cojones No tienes cojones Y patada de giro Y venga Max Excelente 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 Hay que usar todas las cartas Aquí Hay que jugar muy bien Omanite Tipo agua roca Seguimos con Max Seguimos con Max Y que haga otra vez patada de giro Nivel 18 Patada de giro Excelente Le matan un golpe Madre mía Max Le queda solo un Pokémon Le queda solo un Pokémon Azurril Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vamos a Miguel Que haga hoja aguda Y hasta aquí Que ya está Ah Hubiera hecho electrocañón Con mi querido Xavier Pero Que coincidencia Que está muerto ¿No? Venga hoja aguda Y mátale Hoja aguda Y Lo aguanta la taramita Está jocu Uff Está jocruzado Es que No hay que descuidarse En este bloque No hay que descuidarse Pero está Esta líder LLT Sur Si 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 Que toque otro Venga Venga La medida Truna aumenta La velocidad De tus Pokémon Y permite valor A tus Pokémon Cuando quieran Tú eres muy especial Toma esto Vale Pues le ganamos LLT Sur Sin problemas Básicamente Pero WTF O sea Hay que tener Cuidadito Onda Voltio Que no es Onda Voltio Vamos a ver Que MT es Tu MT Creo que Era el 34 4 ¿No? Si gruñido Dame una MT Más mierda Por favor Bueno pues Ay Disculpen No vieron nada No vieron absolutamente nada Yo sé que no Así que nada Minuto 13 de video Minuto 13 de video ¿Qué hago en esta casa? Minuto 13 de video Nada Vamos a curar Y a ver Vamos a poner A Rosa Melano Para que vaya subiendo De nivel Y WTF También Ahora ya Has visto Los ayudantes Entrenate Tengo que entregarte Comentó que iría a buscarte A la ruta 2 De ayer Si pasas por ahí Búscalo Vale pues Hay que ir a la ruta 2 Creo que es por Si hay que ir por la cueva de iglet Hay que ir por la cueva de iglet Hay que ir por la cueva de iglet Así que vamos a hacer esto Lo más rápido posible Vamos a ponernos un repelente Un repelente Vamos a hacer esto rápido No es mal que tengo La velocidad del hack room A ver Vamos Con rueda fuego Rueda fuego Y rueda fuego Excelente Ataque ala Que se lo voy a quitar Por anillo isne Venga o sea Ataque ala O sea Ataque ala O sea Que es más físico el men este Tenta cruel Vamos Con nada No se puede huir Vale Vamos a cambiar entonces A Bernie Y Bernie que huye No puede huir todavía Huye Huye Vale Vale Ruta 2 Estoy muy nervioso Porque estoy súper nervioso Madre mía Tu que tienes Un pokemon debilitado No puede luchar Pero puede ser el movimiento Como al cortar Tu puta madre A ver Vamos a cortar aquí Vamos con el clef a este Que nunca he hecho tanto En su fucking vida Creo que aquí Me dan Hostia Destello Hola Te acuerdas De mi Si tienes 10 tipos De pokemon Se supone Que debería darte La MO 05 Dime A ver Veamos Oh Atrapaste solamente 6 tipos De pokemon Necesitas 10 Si quieres La MO 5 Pues nada Pues voy a tener Que usar Un shit Un truco A ver que hay aquí Vaya Ango Para tener La MT Destello Porque no voy a pasarme La cueva esa Ni de coña Sin destello Osea Pero ni de coña Vale ¿Donde carajo estamos? ¿Donde Cones estamos hermanos? Esto es la ruta Ah si Es la ruta Ah Merga Vale Pues Ahora Vamos a ver Si nos da tiempo A capturar un pokemon Porque hay una nueva ruta A ver Tengo Si 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 Tengo suficientes pokeballs Así que nada Vamonos A lo que es Eh A ciudad Mmm Joder Se me olvida el nombre Eh Coño ¿Qué hago aquí? Hay que ir a ciudad Ahora hay que cruzar En serio Ah Osea A ver WTF Estoy super confundido Cago en todo Vamos a cruzar El túnel Diglett otra vez Estoy super confundido Vamos a seguir Por el túnel Diglett otra vez Vamos a ponernos Otro repelente Ponernos otro Repelente Estoy perdiendo Mucho tiempo aquí El capítulo se va a hacer Un poquito más largo Pero quiero El fucking Nuevo pokemon De ruta Vamos con aquí Látigo cepa Látigo cepa Y látigo Sepa Vale Ahora ponte el fucking Repelente otra vez Ahí que está Y ya estamos aquí De nuevo Entonces Perdón si lo pongo Muy rápido Es que estoy Perdido Así que hay que ir Por aquí ahora Hay que cruzar Todo esto Otra vez Eh Y ver Eh A ver Y Si Aquí estoy Aquí estamos Chicos En ciudad Celeste Y se preguntarán Que Porque estoy En ciudad Celeste Es porque Ahora tengo que ir A la cosa De la derecha A la A la ruta De aquí De la derecha Así que Vamos a quitar El rápido Y aquí Vamos a poner Vamos a poner A junior Mismamente Para que podamos Capturar Nuevo pokemon Vamos a usar Corte Aquí Corte Vamos a usar Corte Aquí hay que Pelear Primero Nada Pues para Pelear Vamos a Entonces A poner A rosa Melano Bueno Pues vamos A pelear ¿Mantienes Algunos Pokémon En guardia? Sí Más o menos Aunque se haga Un poquito Más Largo El capítulo Hoy Quiero Poder Terminar Lo que quiero Hacer O sea Vamos Chop it Vamos Con Fuego Vamos Con Takedala Madre mía Le quita 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 Ataqueala Otra vez Y La mata Criticaso Que no era necesario La verdad A ver Submina A ver Flareon Seguimos Seguimos Sí Seguimos Vamos Vamos a seguir Vamos a seguir Con Ataqueala Giro Fuego Me hace Lo cual Me vale Me da la igual La verdad Fue atrapado En un torbellino Ataqueala Vale Otro ataqueala Y se va La verga Así que Nada Giro Fuego Otra vez Esto ya está Hecho Ataqueala Y Venga Muerto Ah Que le falta Otro Vamos Entonces Ahora con Besquite Vale Me cambia Entonces Vamos con Goto Karate Goto Karate Y Surkiss Vamos con Max Y que haga Furiadragón Mismamente Furiadragón Mismamente Y Gantule 25 Lo que es Excelente Así que Vamos a Cuidado Otra vez Vamos a Hacerlo Rápido Porque Ya estamos En el Minuto 20 No quiero Largar Mucho El Vídeo Solamente Quiero Trabar El Pokémon Y Lo dejo Ahí Pero Venga Y Nada Vamos A ver MT Chispa Ojo Chispa Ojo con El Chispa Vale Vale Vuelta Para Ahí Vale Este es Obligatorio Vamos a Hacerlo Rápido Área Afilado Desquita Excelente Mood Keep Vamos Con Max Que Haga Furia Dragón Furia Dragón Le Mata Vale Vale Chicos Pues Vamos a Hacer esto Lo más Rápido Posible Primer Pokémon De Ruta Chicos Que Es Ni Más Ni Menos Que Un Brilun 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 Vamos a Hacer Látigo Zepa Látigo Zepa Látigo Zepa Vamos a Cambiar A Entonces Ahora Junior Ataque Ala Ataque Ala Lo siento Pero No voy A perder A Rosa Melano Aquí No voy A perder A Rosa Melano Aquí Ni De Coña Ataque Ala Y Venga A Tu Casa Lo Siento Lo Siento Lo Siento Pero No Ni De Coña No 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 Perdimos Una Ruta Perdimos Una Vida Perdimos La Dignidad Vale Chicos Pues El Equipo Contra Dark Va A Ser Tal Que Así A Ver Quien Es Mejor Voy Voy a Coger Al Hombre Voy a Coger Al Hombre De Momento Así Que Nada Chicos El Equipo Contra Dark Será Tal Que Así No Voy a Analizar Ni Nada Porque Él Está Viendo Mis Videos Así Que Nada Este Será El Equipo Con Usare Contra Dark Así Que Nada Chicos Minuto Ya 22 De Video Vamos A Por Aquí Espero Que Se Ha Sustado Mucho El Video He Perdido Una Vida Tengo 4 Actual Y Espero No Volver A Perder Así Que Nada Chicos Yo Estoy Yari Como Será Hasta El Próximo Video Chao